espero que se encuentren súper bien el día de hoy le voy a mostrar cómo hacer este lindo corazón miren es un corazón bastante sencillo pero a la vez es muy elegante y es muy muy bonito espero que les guste este vídeo es un vídeo súper fácil no tiene perdedera no es algo complicado para variar entonces vamos a empezar con esto miren lo primero que vamos a utilizar para este tutorial es súper dúo en color negro déjenme que se lo enfoque miren súper dúo en color negro o en el color que a ustedes le guste lo puede hacer rojo como estamos en tiempo de san valentín vamos a utilizar mostacilla número 8 en el color de su preferencia también mostacilla número 11 en el color de su preferencia vamos a utilizar una argollita como ésta de la que están abiertas miren acá una argollita de estas de las que están abiertas si no tienen abierta la pueden abrir con un alicate o una pinza vamos a utilizar una gota la gota la pueden utilizar o la lágrima en el tamaño que ustedes deseen por eso no les doy numeración de la misma y vamos a utilizar un anzuelo también vamos a utilizar unas tijeras y los far en line en el número 10 vamos a utilizar pinzas para allá para el cierre y vamos a utilizar una aguja de bisutería plana esta es número 10 y ahora tengo ennebrada con una yarda de hilo no vamos a necesitar más de ahí incluso sobra después de terminar el arete bien lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar denme que enfoque esto para que se vea mejor déjenme movilizar también y limpiar un poco el ambiente para que puedan ver voy a tomar cuatro super duos cuatro super duos déjenme que se lo ok ahora sí bien yo voy a utilizar cuatro super duos mírenlo acá esto es para iniciar mi arete estoy iniciando con la parte de arriba tomo cuatro super duos sin colocarle mostacillas solamente los cuatro super duos luego que tenga estos cuatro super duos colocados acá entonces vamos a empezar un conteo entre mostacillas y super duos vamos a ir alternando las y vamos a colocar 10 10 super duos alternados con mostacillas bien luego que ya tengamos nuestros 10 super duos con estas 10 mostacillas le vamos a colocar un super duos más ya luego que coloquemos este super duos que es la parte de la punta de los cuatro de abajo de nuestro corazón entonces vamos a empezar a alternar nuevamente mostacillas con super duos hasta completar 10 vamos a ir subiendo en mostacillas y super duos hasta completar 10 nuevamente eso lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de arriba con 10 super duos alternados con mostacillas empezando en mostacillas y terminando en super duos porque queda un super duos pegado a la parte de arriba como ustedes ven que quedan 4 en vez de 4 que hay tienen que quedar 5 en la parte de arriba por eso es que empezamos con mostacillas y terminamos en super duos miren yo acá los tengo todos ya colocados entonces aquí alterné empezando en mostacillas y terminando como les dije anteriormente en super duos para completar la parte de arriba de mi corazón bien ya luego de haber hecho esto yo lo único que estoy haciendo es dándole como la forma pero no es necesario es para que ustedes sepan vean más o menos cómo se va a ir viendo aunque él adquiere su forma inmediatamente lo empezamos a trabajar entonces que voy a hacer ahora yo voy a pasar mi aguja por cada uno de los super duos y las mostacillas hasta dar toda la vuelta para hacer unos nuditos simple voy a pasar por todos los super duos y las mostacillas hasta dar toda la vuelta para hacer unos nuditos simple a lo que decir me me Gracias por ver el video. Bien, ya luego de haber hecho el nudito que yo voy a hacer, miren, yo acá lo estoy acomodando para que lo puedan ver. Yo voy a bajar, ustedes van a ver ahora, miren, yo voy a bajar a mi super dúo, acá fue donde yo terminé, corté el hilo. Acá yo tengo los tres super dúos que van hacia abajo y los dos que van hacia arriba. Entonces yo voy a bajar al super dúo y les voy a colocar simplemente una mostacilla por cada super dúo, son dos mostacillas, mirenlo acá para que lo vean mejor. Yo voy a colocar una mostacilla por cada super dúo, ven, déjenme que lo levante, espérense. Déjenme enfocarlo, que se vea lo mejor posible. Ahora sí. Miren, ya ustedes ven que tiene ya forma de corazón. Yo voy a pasar una mostacilla, de super dúo a super dúo, solamente voy a pasar dos mostacillas. Una mostacilla número 11, que son las plateadas y nuevamente una mostacilla número 11 y voy a volver a subir. Nuevamente una mostacilla, espérense, una mostacilla número 11 nuevamente. Déjenme que lo acomode, que se me movió, es para este lado, ahora sí. No. Sí, ahora sí. Bien, ahora que yo lo he acomodado, yo voy a volver a subir, así como bajé, voy a volver a subir por el super dúo. Miren, voy a subir por el super dúo, pero no a este, sino al de arriba, ven, a este que está acá. Es que yo voy a subir. Voy a entrar por el super dúo y la mostacilla y me voy a colocar en el siguiente super dúo para empezar a colocar las mostacillas número 8. Miren, yo estoy subiendo hacia el super dúo y la mostacilla desde la parte de abajo, ven. Y me voy a colocar en este super dúo, en la parte de arriba, y voy a ir colocando mis mostacillas número 8. Para hacer este rejuego que yo tengo acá, lleva 6 mostacillas número 8 de cada lado, aparte de la del centro. Yo he empezado en un super dúo después del primero, valga la redundancia, empecé en el segundo. Entonces yo voy a poner solamente 5 mostacillas número 8, y luego voy a continuar con número 11. Miren, yo estoy colocando mostacilla número 8, y luego de que coloque 5, voy a empezar con mostacilla número 11. Bien, ya luego que hemos colocado nuestras 5 mostacillas número 8, entonces vamos a empezar ahora con las número 11. Y vamos a completar hasta llegar a la parte del centro, que es donde están las 2 mostacillas sin otra mostacilla en el medio. Si no, que solamente están las 2 mostacillas juntas. Vamos a ir colocando número 11 hasta llegar a ese punto, y luego de ahí vamos a continuar con número 11. Pero de número 11, solamente vamos a estar colocando 4 de cada lado, sin contar la del centro. Yo he colocado aquí 4 mostacillas número 11, voy a colocar la del centro. Ven, ya esto está tomando forma señores. Miren, 4 mostacillas número 11, voy a colocar la del centro, y voy a proseguir con 4 mostacillas número 11 nuevamente. Ya luego que coloque estas 4 mostacillas, entonces vamos a completar todas las demás con número 8. Bien, ya por acá ustedes están viendo, yo he colocado todas las mostacillas número 11, y ahora voy a colocar todas las número 8, para completar el esquema. Hasta acá voy a colocar una en el centro, y la que me falta del otro lado. En total son 6 mostacillas número 8, que van desde acá hasta llegar a la parte de arriba. Yo acá he colocado todas las número 11, entonces acá empiezo con las 8. Ven, es bastante facilito. 4 número 11, y ahora vamos a colocar, solamente el número 8, vamos a colocar 6. La del centro, y la del otro lado. Ya que ahora hemos colocado la última mostacilla, ya simplemente vamos a ir bajando hasta llegar a la parte de abajo del corazón, que será la puntita de abajo, para colocar nuestra gota. Vamos a pasar por todo lo super dúo, y las mostacillas, hasta llegar a la parte de abajo, donde vamos a colocar nuestra gota. No en el mismo centro, sino en la mostacilla que está antes del centro, es que nos vamos a colocar. Bien, cuando ya hemos llegado a la parte de abajo, y nos hemos colocado, miren, ustedes van a ver ahora, miren, en esta mostacilla es que se van a colocar. Este es el centro, en esta de al lado es que se van a colocar. Y de ahí, vamos a pasar con 2 mostacillas número 11, 2 mostacillas número 11, nuestra gota. Ven, vamos a tomar ahora 3 mostacillas número 11. Miren, 3 mostacillas número 11, la vamos a llevar hasta el final del hilo. Vamos a volver a cruzar por nuestra gota sin las mostacillas, y sin pasar por las otras mostacillas. Ven, de esta manera. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. No vamos a tocar el centro, sino que vamos a pasar a la siguiente mostacilla, que sería la del otro lado. Estoy aquí, este es el centro, y voy a pasar a la siguiente mostacilla, que es esta. Bien, vamos a tomar 2 mostacillas nuevamente, número 11, y pasamos a la siguiente mostacilla. Ya en este punto, solamente tenemos que buscar, luego que terminemos esto, buscar dónde hacer unos nuditos simples. Yo voy a avanzar unas cuantas mostacillas y supernudos, y voy a hacer unos nuditos simples para ajustar mi trabajo. Si ustedes se dan cuenta, ya el trabajo está bastante fuerte, porque hemos cruzado varias veces entre la parte de arriba y la de abajo, y se ha fortalecido. Entonces, no hay necesidad de volverlo a fortalecer. Yo voy a hacer unos nuditos simples, ya en este punto, para cortar mi hilo, y solamente me costaría colocar el enganche. Me faltaría colocar el enganche nada más. Yo acá he terminado. Recuerden, chicas, que tenemos el grupo de Facebook, la página de Instagram. Me pueden seguir también por el blog. Aquí en estas páginas me pueden hacer sus preguntas o sugerencias. Recuerden que también vamos a tener en el mes de marzo, lo que son dos días de talleres de bisutería básica para principiantes. Todas las informaciones de la misma las voy a estar dando por la página de Instagram o el grupo de Facebook. Recuerden, mi Instagram es perlavargasvlog, y ahí me pueden seguir. Esto es todo por el día de hoy. Solamente van a ver cómo se coloca el enganche. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Chau.